Si el tiempo nos traiciona y nos diviene y nos deja conmatar Si el tiempo siempre gasta una broma pesada al corazón Si el tiempo se adelanta la hogar con las cartas marcadas Se acaba por dejarte sin aliento tirado a la espacada Si no hay razón, ya verás No vale la pena seguir No rendirse y no estar muerto Continuar moviendo Dándole más cuerda a este reno Si todo está al color de una hora muerta Tan desaprovechada Si vuelve a cerrar el carcomido Y parece gran gratán A la hora anterior Ya verás Ya verás Vale la pena seguir No rendirse y no estar muerto Continuar moviendo Dándole más cuerda a este reno Dándole más cuerda a este reno No, 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 mas pueda esperar